...el día en el que seguramente lleguen, hoy será un día en el que veamos en otro día mucho más lustroso desde el punto de vista ofensivo. El quinteto puntuales formado por Raúl Mena, Alberto Miguel, Marcos Vinicius, Peter Loran y Jerónimo Filman en el cuadro gallego. Vemos a Andrés Rodríguez, al fútbol Moni, Deron Fasinton, Oriol Fuyen y el canadiense Lemos. ¿Qué tal? El quinteto gallego exactamente igual, quinteto titular 100 por 10 en el cuadro puntuales. Es la novedad de Alberto Miguel en ese discurso inicial en lugar de Maikadao. Bueno, una importante novedad, ¿no? Cambia mucho lo que se había empezado, los dos quintetos que habían tenido, que habían dado comienzo a los partidos de Santiago. Y es que Maikadao se había sufrido mucho en las defensas de los jugadores exteriores. Y entonces Andrés intenta de alguna manera que con la presencia de Alberto Miguel se pare un poco al Tuki Bulponi, ¿no? Separe un poco la producción ofensiva de Santiago desde el perímetro. Primera posesión de partido para un Tuki, en el 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. No vale. Personal en ataque de Peter Ruegan en el bloqueo, ¿no? Qué pena, Colombo, lo bien que nos había venido que los jugadores exteriores, que los bases, en este caso Raúl Nena, que no ha notado aún en el playoff, por extraño que parezcan, tendría fenomenal. Pero, perdón, ha salido con las ideas claras, ¿no? Bueno, las primeras dos posesiones, dos triples, estamos con nosotros en la jugada Omena, el primero de todos, el segundo siempre no estaba anulada la jugada. Claro, definitivamente. Es que hay que atacar muchísimo al base, ¿no? Andrés Rodríguez es un jugador que está haciendo un trabajo definitivo exquisito. No bueno, sino exquisito. Pero hace ayudas muy largas y se está olvidando mucho de sus ejesores. Los bases van a tener muchísimas opciones de lanzar a ganar. El balón que lo tiene Deron Washington, se cae al suelo ante la presión de Marcus Vinicius, se lo hacía dentro el americano. Vaya personal de Deron Washington, vaya costalazo, vaya forma de defender por estos dos equipos. Pero reparte después, Alberto, hasta la extenuación y más allá, ¿eh? Son durísimos, ¿no? Son durísimos y la falta, quizá, un pelín, un pelín de más contingente por parte de Marcus, ¿no? Y que también sufra en esos desplazamientos. Fue totalmente a por el tapón, fue honestamente a por el tapón. Nada, hizo una falta peligrosa. Y bueno, y hacer un comentario, ¿no? Yo nunca había visto el pabellón como hoy. Quizá el día del cuarto partido en el play-off contra Menorca en la temporada pasada, pudo haber algo parecido, pero es que hay muchísima gente y muchísima gente. Y los libres van a hacer Richard Washington, el jugador de la localidad de Michi, de Escolichán, con saldo número 13. Un jugador que hizo muchísimo daño a punto, sobre todo el pasado domingo. Un jugador que tiene un poquito renqueante, no sé si después de este golpe pueden volver a resistir las heridas de guerra. Heridas de guerra que, por ejemplo, también se supone que tiene el más esposo riqueño Andrés Rodríguez con problemas en los vispios. Pero ahí está, de titular. Y ahí está, de titular. Además, es un jugador muy duro. Y un jugador que, a pesar de que nos había hecho una buena temporada, pero no como los otros jugadores importantes de Obradoiro, ha dado un paso más en este play-off. Y está siendo un auténtico problema para nosotros. Martín Vinicius se marcha hacia adentro, se resbala, el balón lo tiene, Mena se marcha hacia adentro, Mena personal de Dero Washington. El plantillo es una auténtica caldera, es una auténtica bombonera animando desde el primer segundo, protestándolo todo. La verdad es que da gusto. Y da gusto, ¿no? Le va a costar muchísimo trabajo a Obradoiro jugar hoy aquí. Yo comentábamos el otro día a los dos que en Burgos iba a jugar Autodin con seis hombres, el plantillo iba a ser nuestro sexto hombre. D2, 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 primer lanzamiento de Alberto Miguel, primer canasta, primera canasta de Autodin, dos a uno. Importante, ¿eh? Muy importante, muy importante ha llegado Alberto Miguel al partido, jugador al que hemos echado muchísimo de menos, jugador que ha tenido una participación muy difícil desde los dos encuentros, porque ha salido después de largas estampias en el banquillo, muy frío, a jugarse a valores muy importantes y así es muy difícil. Pero un pasito le pitan pasos después de haberle empujado. Bueno, 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 bueno. Los policiados, vamos a hablar de ellos. El andaluz, José César, de Lucas, de Lucas, y el madrileño Andrés Fernández Fernández y Andrés Cazabal, empezando también a realizar esa guerra desde los mantillos. Efectivamente, el árbitro que he estado hablando ahora con André, que le hemos podido ver en la imagen que nos han olvidado nuestros compañeros, es un árbitro de muchas garantías, ¿eh? Espero que arbitre lo igual de bien que lo ha hecho el plantillo siempre que ha venido. Canasta ahora de la de Tuchibu y Pony tirando de veteranía, un jugador que ha dado también un paso adelante en este medio final. Vos los grandes jugadores a la carga, la pared azul, Peter Loran, Thilman, ahí está Alberto Miguel, Alberto para más un de tres, al vierno, Agua, tiene correr el cuadro a Gallego, ahí está Delon, Washington, aguanta Thilman, Zalasta, Zalasta, de nuevo, Gallego, quizá un poquito de precipitación, hay que tomárselo con calma, son muchos momentos caldos. El partido es muy largo y Autovib ahora se ha contagiado de un ambiente que es electricizante, pero hay que mantener la calma, ¿no? Yo creo que Marcus ahí tiene que intentar contener un poco, es muy difícil que la noche un triple, esto es más fácil. Reboce para Marcus, Marcus quiere levantarse, Marcus se levanta, puede haber falta, vamos a ver aquí se señalan, de nuevo a Peter Loran en ataque, la segunda de Peter Loran, estos son los pequeños detalles de los que hablábamos con Alberto. Problema, ¿no? Problema, esa segunda falta es un problema grandísimo, inmenso, de la misma manera, fíjate, en Santiago el otro día, el domingo, segunda falta de pena en el minuto tres de partido exactamente igual que ahora la segunda de Peter, y eso nos lastró, y yo creo que esto es una cuestión, ese es uno de los pequeños detalles con los que vamos a tener que empezar aquí. Y las dos personales además en aláqueo, ¿no? Sí, una en un bloqueo, sí, una en un bloqueo en la parte de arriba para buscar un lanzamiento para Mena, que no, no, y anuló el árbitro, y otra aquí cargando el rebote ofensivo, ¿no? Ha saltado la cancha Manu Gómez, ahí va Andrés Rodríguez, le dejan una autopista, César recupera a Martín, pasos de Andrés Rodríguez, el balón que lo recupera el nuevo autopista, la canasta, van a estar... Sí, aquí hoy van a hacer falta cuatro árbitros en vez de dos, porque aquí hay mucho que pitar, mucho que jugar, y bueno, van a coger, van a tener hoy especial importancia los dos colegiados, porque aquí hay muchísimo que pitar hoy, los dos equipos juegan muy duro, hay mucha leña, y bueno, donde pongan el listón, va a ser una de las claves del partido en futura. Raúl Mena, Alberto Miguel, el balón para Mena, Mena que pinta, ahí ha salido a ver personal, dobla el balón, Thilman, Thilman. Quiero, 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 Thilman dentro, cuatro a cinco, diez bolidos, y pase más, gran asistencia de Mena, León Kendall, anotando ahí hace mucho daño el Ecuador, ahora ya no tiene muchos kilos en la pintura, y muchos jugadores para las rotaciones, porque hay que evitar estas pérdidas de balón del base, tiene que abrir el gradoito, el balón que lo tiene Kendall, canasta, lo hace bien, de vez, lo hace bien, bueno, cuatro puntos consecutivos de un León Kendall, que también arrastra problemas físicos en su tobilla derecho, porque es un jugador con mucha clase y con mucha intensidad, permanece siempre en el partido, y a la mínima que te despidas, pues, anota un par de canetas, los tres. Y también hay un pesante de defensa, y vamos a ver si lo puede aprovechar otro difícil, Managier, el remote largo para León Kendall, el de Vancouver, que es un gafán en su base, el de San Andrés, el de Rodríguez, el de San Juan, Puerto Rico, Juan Raúl, Raúlena, Oriol Yujem, con una garantía, con un veterano, un grandísimo jugador, es el único uniforme y personal de Alberto Miguel, por Rosada de Argentina. Y estamos ya en la cuarta falta, claro, el Tuki es muy listo, lo que hemos comentado en los otros dos partidos, él sabe llevar muy bien a su hombre al bloqueo, y al hombre ya le cuesta, a su defensor le cuesta, en primer lugar pasar, y luego si pasa y el arbitraje está un poco brutal, pues falta. Ha sido una falta muy light, que nos pone al borde del bonus. Le veamos la cara de sorpresa de Alberto Miguel, mientras él está en movimiento, en vino, el de Moni, que es de Churro, a Hierro, remonte el árbol, que hay que cerrar, le cae a Mera, vamos a ver, puede correr, no pudo correr en Santiago, tiene que correr en punto, tiene que correr en casa, cerrar un en a Sebastiá Electro, personal, personal, de Oriol Yujem, la reconoce el primer parceloníde, habrá tiros libres, bueno, una apreciación, van a atacar muchísimo a Andrés, van a atacar muchísimo al base, Andrés Rodríguez, al base puertorriqueño, dobladoiro, porque sus defensas son de múltiples ayudas, y deja muchas opciones para los jugadores exteriores, la clave de los dos partidos anteriores ha estado ahí, Andrés lo ha visto muy bien, y sabe que en sus bases le tienen que ir a 10 puntos cada uno, con eso, el partido estaría prácticamente en la lata. Primer tiro libre que convierte Raúl Mena, que es un seguro desde la línea de personal, los tiros libres que tantos quebraderos de cabeza nos han provocado en tierras gallegas. Y que a todos los dos, efectivamente, y que ha tenido más participación Raúl Mena en estos cuatro minutos que en dos partidos, ha tirado un triptano, otro que la anularon, ha buscado una falta, dos tiros libres, y esto es lo que demandábamos. A Gómez, dobles, dobles, bien defendido por Maru Gómez, el balón lo recupera, auto así, 6 a 9 en el marcador, juega el cuadro entrenado por Andreu Casadeval, para reducir diferencias, marcando jugada, Raúl Mena en la novena, Gilman, con el Kental, en el perímetro, Maru Gómez, Alberto Miguel Moneda, el turno y Moni, en la recibir de nuevo Mena, Mena que tira a sus compañeros, que se muevan, que dividan, intentó robar la bola, sin ser fuso bien en la línea de pase, ¿qué tal? Se irá haciendo bola para Autofi, restan 8 segundos de procesión, al cuadro azulón. Fuerte Kental en la línea de pase, ¿no? Una de las características defensivas de este jugador, que siempre está muy intenso en esta pateta del juego. Mena de nuevo hacia adentro, pase para Maru Gómez, aguantó la roca y el balón se le escapó, al mismo calle, mal de metazos. Y bueno, yo creo que en mano a lo mejor tenía que haber parado un segundo, y percutir hacia el lado contrario, del centro de la zona, ¿no? Más que meterse ahí, muy cerrado por la línea de fondo. Buena defensa, Daniel Lucien, y bien ayudado por Kental. Andrés Rodríguez, se queda en el mundo un poquito ahí, Mena se levanta Rodríguez, a media distancia, aroja, canasta de dos, de Andrés Rodríguez, que ha aprovechado como, que quedó en el bloqueo, Raúl Benazes, Marcus, que percunda hacia adentro con el Washington, Marcus, le regala la bola a Andrés, pase picado para Washington, a punto de cometer dobles, y paso, no lo han pitado, y lo que cae es el triple, el cúchico, el Jodi, tiempo muerto, de Andrés Casalval, ocho arriba, Braulio, ocho arriba, el equipo gallego. Bueno, un poquito de precipitación en Autotip, un pelín acelerados, algunos, algunos de los jugadores, supongo que es inevitable, el equipo general está con ansia, con ganas de sacar una victoria, de que el partido eche a andar, de tener suerte de cara a laro, y bueno, quizá la precipitación hoy la podemos fiscalizar un poco, en el marco infinito, como te han cometido, pues dos o tres acciones, pues que no son usuales en él, y que nos han costado además tres caras. No son propias en Dela, y vemos el banquillo de Autotip, vamos a ver cómo recompone la situación, Andrés Casalval, porque sabemos que estos partidos, todos los partidos, los dos de playoff y los dos de liga regular, entre estos dos equipos, se han movido desde el margen de su estrés. Los puntos cuesta mucho a lotarnos, cuesta mucho a remontar, y hay más diferencias, y hay que ir poquita poca atando cabos, hay otros partidos en los que uno es mucho más fácil, que de repente un equipo se va, otros duermes, y de marco los partidos que van muy poquitos, los dos 60, más o menos, esa es la línea, los dos 60 puntos, claro, lo que acabas de comentar, es la cristalización de equipos, que más han dado su juego en la fuerte defensa, fuerte rebote, fuerte defensa, presencia en los dos aros, también cargan mucho el rebote ofensivo, pero luego, Obradoiro va a la transición rapidísimo, Lanta sigue lanzando con buenos porcentajes, y un jugador como Andrés Rodríguez, ha ido cobrando protagonismo, hasta convertirse yo creo que en la clave de este Obradoiro, al que hoy también nos va a costar muchísimo ganas. Alberto Miguel, Mena, no ve claro, el base Madelayer, recibe Alberto Miguel, que se va a levantar de 3, 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 Alberto Miguel, para colocar el 9 a 14, 2, 2 tiros Alberto, 2 caratas, muy bien Alberto Miguel, ahí hizo exactamente perfecto todo lo que tenía que hacer, hizo un buen desplazamiento por la cancha, rápido aprovechó un bloqueo, y se esperó lo que esperaba, que se levante con eficacia, que se levante con decisión, y que anote el ritmo. jugaron bien el 2 para 2 quizás el jugador gallego tuvo más tiempo de la cuenta en la pintura si, ahí lo podría haber sancionado perfectamente pero bueno, ya es tan usual esa violación que tiene que ser exagerada Alberto Miguel el pick and roll para Geron Thilman Thilman saca para afuera Martins está con la mena de 3 y salió de dentro remote para Radoiro y seguir defendiendo Geron Basington en línea de fondo no ve nada claro Oriol Thilman, la vida de Andrés Rodríguez 3 detalles de posición el equipo entrenado por Martins Fernández Andrés Rodríguez con la bola se lo toma con Calma y como tal no aguanta bien Andrés Rodríguez sacamos, sacamos, sacamos buena defensa de Autocit buena defensa de Autocit sin perjuicio de que Andrés Rodríguez encontró al hombre en el último segundo si Duyguet no pinta el tiro había lanzado dentro de los 24 segundos en cualquier caso, buena defensa de Autocit primera vez que lo dejamos sin anotar acertadísimo cambio de Andreu un Marcos que hoy no ha estado no está, necesita calmar un poco controlar esa fuerza tan brutal que viene dentro y vamos a ver Maika el gran esperado en este playoff para que se le quiera venga Maika necesitamos el balón ya está en el movimiento lo tiene precisamente Maika la pena la pide Tillman con el Kendall de cara se levanta Tillman ayer la primera de Oriol será la segunda un de estos rebote de Espartano muy bien Manu una de sus características la primera de Oriol la primera de Oriol la primera de Oriol sí, la primera una de las características básicas del juego de Manu que tanto le da Autocit que es la presencia del rebote ofensivo los rebotes ofensivos son generalmente de quien los pelea de quien los lucha de quien se sabe colocar y él es un experto anota el primero Manu Rómez y lo libre aquí se da en el campo de las filas del conjunto gallego ha saltado la cancha y el peligro en el lugar de Perón fácil anota el segundo Manu que está muy fiable la veteranía es un grado está muy fiable efectivamente la experiencia vale para aquí en estas experiencias líderes para muchos y está haciendo un buen playoff yo estoy francamente contento de todos los partidos que hacen las tres series el partido Ángel Rodríguez Odin y que el periodo pide la bola y la recibe que se la devuelve a Cérez Rodríguez la feria el Tupi Bufoni realiza el corte que para la línea de fondo el Tupi Bufoni se la da Lemont Gendall no tuvo la bocina no va a acabar rebote ofensivo se acabó se acabó personal de Alberto Miguel segunda no tuvo opciones yo creo que Alberto ahí estuvo estuvo bien ha estado muy bien cinco puntos dos lanzamientos muy bien es lo que yo esperaba de Alberto era lo que esperaba seguramente Casadevar y esa segunda falta la tenía que hacer porque si no era una canasta y quizá uno va a ser un gran final 2.5 puntos para Jumiet está preparado desde la línea de final el primero lo convierte el ex del CAI el ex de Granada del Barça de Alicante de Vuelva el estudiante sigue Valladolid vaya currifico terrible era un jugador que sigue que sigue con un pacto con la eterna juventud porque sigue rayando a un nivel altísimo y bueno durante toda la liga regular a nivel de Jumiet hay que olvidar que ha sido el eje en torno al cual ha girado todo el juego de Obrador ha habido cambio en las filas gallegas se sienta el subipulpón y sale Alberto Corbaso que no sé si esto era el remedio que era enfermedad pues no lo sé yo creo que es uno de los grandes tiradores de esta liga un jugador peligrosísimo desde el 6.75 que inspirado hace muchísimo daño el primer lanzamiento de Maika que no entra es importante que pueda entrar Maika en partido pronto peli balón para luego ¿qué tal? buena el manotazo de Jerome Kingman el manotazo de Jerome Kingman ya en la última instancia ¿no? dio el balón y bueno lo primero de una canasta porque le volquen a la y es una roca es fortísimo se levanta con el balón controlado con dos puntos entra Rufin ha acelerado un pelín sus rotaciones hoy muy importante yo creo que en previsión de lo físico que va a ser el partido Andrés Rodríguez Andrés Rodríguez vamos a ver ese desafío tras el bloque en continuación esta mena con Levan Kendall ese rebote hay que cerrarlo el balón le cae a Maika Daun buena defensa ahora de nuevo de autopsia y esta mena en la que se para se clava no lo ve nada claro invierte el juego lo que decíamos hace un minutito fantástico Manu Gómez Mike Daun un buen lanzamiento de esos los mete como churros esta vez no entró pero ahí estuvo apoyando el rebote ofensivo que va a ser algo importantísimo al menos en lo que está haciendo Mike Daun mena de tres 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 bueno era lo que estábamos esperando con un juego equilibrado con un perímetro que funcione es un equipo muchísimo más difícil de ganar que claro sin un perímetro hemos estado en Santiago dos partidos en los que solo jugábamos del tres en adelante entonces así era imposible el final de Mena será la primera se siente Andrés Rodríguez para coger un poquito de oxígeno sale el chungar el más cubense ese hombre Eric Sánchez un jugador que está jugando los mejores de ellos en tantísimos minutos está jugando los mejores minutos de su guerra deportiva espero que no se ofenda porque así están siendo grandes grandes minutos de un jugador que no entraba en los planes de nadie para hacer daño pero que el solito fue el artífice de que en el primer partido Autopinto acabara de meterle el miedo del cuerpo lo tuvo cerca pero no acabó de meter el miedo del cuerpo con esos cuatro últimos minutos de la canasta y no olvidar el triple que eso ya sí que es un tirador de muy pocas garantías que nos anotó en el segundo partido que también hizo mucho daño Michael Rubin falló el primer tiro libre falló el segundo falló el segundo el jugador reconoce americano el de Colorado el balón que lo tiene el cuadro por la ley el segundo entrado en el último minuto en este primer cuarto directo en la Ojo de Castilla y León Televisión Autopinto jugándose en todo o nada el balón que lo tiene Mike Adams la ten en el 2 para 1 ve perfectamente a Manu Gómez se va hacia adentro a Manu Gómez le aguantan personal de León ¿qué tal? la reconoce el de Bacu en el ex de la Liga Griega partidos libres para Manu está haciendo un primer cuarto sensacional bueno fíjate el rato que tuvo con Baldo que va a entrar ahora en cancha el rato que tuvo con Baldo el otro partido fueron los mejores minutos del juego interior del equipo hoy Pinterloran ha estado fuera dos faltas muy pronto Geroz Liman ha anotado solo la canasta pero no ha sido Geroz Liman de los primeros cuartos que no suelen en su edad y estos tipos de rotación están sosteniendo el juego fantásticamente bien para Autopinto el juego interior con Biorce Manu ya lleva 3 de 3 en este partido ha entrado Baldo en lugar de Mena hay que dos indicar el balón que tiene más venga a los 4 de 4 Juan Gómez para colocar el 16 a 18 el balón que tiene Alberto Corbatro presiona en toda la cansa Ray Gómez a Eric Sánchez Ray también es necesario tiene que traer en partido el pase a los 4 jugadores Eric Sánchez ahora es hombre Fernández otro jugador a sus 32 años está jugando falta si con el mismo segunda juguete Eric Sánchez como dobla el balón para Michael Ruffin vaya pase canasta casi casi con la bocina hay que seguir defendiendo y hay que finalizar el cuarto con una canasta el balón que lo tiene Ray López marca jugada ahí sigue Ray este para Suscastros sigue Suscastros que vacía dentro Suscastros busca la tabla balón para el 4 por talés seguirá seguiendo aunque queda un poquito menos 9 décimas para intentar levantarse después de un bloqueo ultrasonico y buscar un lanzamiento difícil el 9 décimas poder también aquí con Maika una bola cerca del aro no corregada cerquita del aro a poner la bola en movimiento Ray este Maika Maika se levanta sobre la bocina se llevó el tapón de Peñu que le estaba esperando finalizó el cuarto Alberto 4 a 1 abajo el cuadro Juntalés 16 segundos 20 otra noche la noche de Peñu la noche de Peñu la noche de Peñu la noche Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mike Adams. Ya no es el momento de un triple estratosférico autómetro sino de atacar el aro. De atacar el aro. Y está en búsqueda de nada más que una falta. Pero es cierto nos puede dar ahora dos tiros libres si anotamos los dos. Gracias. El escenario. Gracias. Gracias. Mike Adams. A ese manotador del partido. ¡Dentro! ¡Dentro! El golubro tiene más a paso, bypass o algo por el estilo por favor. Otra vez la descompña. Esa es la vallia final al golpe de infarto. Te vaya a partir. Y estaba plásticamente alojado en un 62,50 y de repente te ha puesto en un 67, 75 que vamos. Convertió un 2 down. Y se sienta entra Marcos una versión defensiva. Cuatro arriba de Tocic. Esta es la defensa. Hemos entrado en el último minuto Autocis quiere seguir vivo Autocis quiere ganar este partido Autocis quiere jugar el viernes en este escenario Se levanta Corbacho de 3 El rebote es para Mena Esto empieza a estar encarrilado Personal de Deron Washington Ahora sí, Alberto Ahora sí, Alberto En ese triple de Corbacho nos iba a la vida Además se salió pero Se ha habido un volumen El final personal Al final el balón Controlamos el rebote Y da Mena al día de los libres Ahora yo creo que ya Se acerca, 39 segundos, 4 puntos A ver si anota el dar o el culo El partido está en ese tiempo Convierte el primero Lo hemos llegado a los 70 Dejando a Gradoiro de nuevo Y 65 de momento Esa es la línea Seguimos Segundo tiro de Mena Dentro, ¿no? El rebote altísimo de Deron Washington Que sigue juntando es un 5 Que van los 33, Alberto Roba Castro Ahí sigue Castro De costa a costa Manta Castro No está en el cabello Sí, señor El momento oportuno El balón que lo tiene Mena Piter, cuidado Balón para el cuadro Se lleva a Andrés Rodríguez A Montos Fernández Y el fútbol Que lo celebra como si fuese una ganasta Tampoco es eso, ¿no? Tampoco es eso La verdad es que se ha llevado un puestalazo El vuelo de Montos Fernández Tremendo Tiempo muerto Y cerca hasta donde Tiene perder la ola de nuevo Es que Andrés Rodríguez Llega a todo Toca a todo Está en todos los sitios Y se cruzó el balón muy largo Y está todavía demasiado clara Demasiado clara La situación de cuatro esquinas Bueno, vemos que sigue dominando La clave de esta De esta Gran victoria Ha sido el control del rebote Absoluto y total Y que teníamos que haber tenido Una victoria Porque más rápida También es cierto Tenemos De una recada De que hay plazos Por otro entrenador Andrés Rodríguez Podría haber sido peor Con el viaje Que se ha llevado El vuelo de Montos A lo mejor Le tenías que haber citado Al pobre Acacho De la partida Hablábamos de Sí, Alberto Una alegoría Una alegoría fantástica Hoy Hoy hemos Sabalgado casi Casi sobre nuestras genitas El 2-0 Siempre es un resultado Muy complicado Para jugar En este partido Será menos difícil Jugar en cierre Si es jugar hoy Y sin ninguna duda Pero un 2-0 Es muy complicado Que tengas la cancha A tu favor El público Puede ser tu caso 70-65 Buena La megafonía 12 La ola El equipo A El equipo A De Autofin El equipo A de Autofin Con Emiabarracus Ahí Que me agarra Unizado por Jerón Tillman Etcétera ¿No? Castro va a poner la bola En movimiento Estamos en los últimos 20 segundos Bueno, ellos van a morir Matados Tienen los tiradores De tres rapidísimos Corbacho Washington Se pueden levantar Muy rápido Y como Andrés También tiene buenas Buenas facultades Desde ahí Bueno, van a intentar Que falle Los tiradores De Autofin Y a ver ¿Qué pasa? Aica Que sigan los 19 puntos Yo creo que En la barrera De los 70 puntos Están nuestras victorias Es decir Nuestra victoria Este playoff Yo lo veo más En nuestro ataque Que en su defensa De la duda Pues oye Si me hace una falta Que no quiere De tres Andrés Rodríguez Se levanta Y convierte Menudo partido Que está haciendo Acero Díter Castro Personal de Corbacho A la línea de personal De nuevo Y a notar A notar Para como veía Nuestra figura De Evaristo Que no puede ser Contigo Hay que conseguir Hay que estar En un par Hay que estar En un par Las cosas Que nos ha enseñado Evaristo Que tan importantes Son Castro Mosquín Anota Y cielo libre No estoy muy acordado De los dos Que ha fallado Es un jugador Muy fuerte Y el jugador Se pierde también El jugador Para subir Los desgualdos Rodríguez Bien defendiendo Bien defendiendo Bien defendiendo Bien defendiendo La cuarta vez Raúl Vera La protesta Bota el plantio Bota el plantio Y el jugador Bien defendiendo Para Andrés Rodríguez Que no falle Y a final El de San Juan Puerto Rico Le manda A jugar Un jugador Una auténtica Una auténtica sorpresa Federación A ir a fallar Y la mete Cuando uno está Cuando uno está Que se sale Hasta tirando A fallar La mete 74-70 Están a 4 Quedan 8 segundos Hemos visto Cosas muy raras Hay que sentenciarlo El final de Copa De la primera Este jugador Está bien confiado Y ahora sí Que hay que lanzar Había salido Ray Para tener Dos jugadores Con manejo De balón Ante la presión Si está Ray Vuelve Tillman Para Dar el rebote Dar un poquito El rebote A ver Que va Hombre El partido Yo creo que está En la lata Yo creo que está En el bote Del café Tiempo Y a pesar Del arreón Este nebrador Y lo que ha sido Peligrosísimo Yo sí que he tenido Y mete el triple Waxing Y mete el triple Waxing En todo Una canasta Que ha ido Con posterioridad Ahora ya están Las cosas controladas Y es una victoria No solo balsámica Sino que impulsa Autofit Con fuerza Y al próximo partido Al partido Que se lo vio Bien Queríamos De partida Rubén Trae yo ya aquí Los dos jugadores De Andreu Y esas caras Son de Ojo Y de que esto Está ya El pescado aquí Está completamente Vecido Y que la línea Para ganar el viernes Está también Muy bien trazada Que más Tafón de firma Tafón de firma Para poner El croce Y el cierre Se acabó No se van a jugar Casi casi estos dos segundos Se van a dejar consumir Y ya está Moncho Y Andreu Saludándose El partido Va a terminar Con esta acción De Deron Washington Se acabó 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 El partido Final 76-72 Alberto 4 arriba Autotip 2 a 1